Hemos entrado como en la primera etapa, haciendo la limpieza de todos los residuos orgánicos que había presentes del incendio, más los residuos sólidos que existían. Hoy se ha terminado con la combinación de toda la limpieza. Como ustedes pueden observar, ya se han liberado todos los residuos orgánicos y los residuos sólidos que existían presentes de la quema. Por el mandato de nuestro honorable alcalde, se realizó, más o menos estábamos una semana, pero lo hemos hecho lo más rápido posible, porque el alcalde nos pedía que se lo haga lo más rápido posible, por la contaminación ambiental, por todos los productos percederos que existían acá, procedentes de la quema. Y entonces, bueno, lo hemos hecho lo más rápido posible, con todo el apoyo del personal del GAMI, que ya hoy no existe olores, no existe moscas, no existe nada, porque ya está todo liberado. Y agradecer de antemano a la gente que nos tuvo paciencia al sacar el carguillo allá afuera, que también es incómodo, pero esa es la labor que tiene que cumplir el GAMI.